Ya no está en albergue, ya no hay albergue, no hay aquí, ya no, ya la soltaron, ya, ya bajó todo, viejo, pero aquí no se ve que haya, bueno aquí va agua normal, pero esto dice que era comodito, pero ha bajado, viejo. ¿Ata qué nivel? Preguntarle. Vamos a ver. Todo esto. ¿Crees que no? Ayer tendríamos que haber venido. Ayer esperamos. Para ver que no hay en el agua. No, es que esas eran estas, por cualquier caso. Todavía hay. Pero hay agua todavía. Caminando o más rápido en carro? Está lejos la llanta. Está lejos la llanta. Está lejos la llanta. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Pobrecita la gente. La gente afectada. ¿Cuántas? Los niños. Los niños. Pero aquí tendríamos que traer un montón de huella, es que son bastante familias. La gente quizá pensó que traíamos una ayuda para ellos también, porque se nos quedan bien, o como diciendo, o como diciendo, estos metidos los vieron a ver. No, porque hagamos de paso, todavía no hemos terminado. Andamos examinando. Andamos exploración. Ya vamos a ver. Andamos viendo el territorio. Pero hay un montón de gente. Ahora sí andamos con los del gobierno, que andamos solo viendo. Ajá. No, pero andamos listos porque andamos, andamos en canastas, porque se presenta una emergencia. Nosotros no andamos con las manos vacías. Ah, eso sí es cierto. Andamos teléfonos. No andamos tomando fotos. Nosotros queremos ir a ver los hechos. No andamos tomando fotos. Ah, pero aquí... ¿Cómo andamos? Pues ya estaba en el canal cuando nos dimos a la ayuda aquí. Sí, cuando nos venimos por el palmo. La pandemia también. Ajá, también por el palmo. Ajá, venimos por aquí, creo que ya fuimos a la vuelta y luego creo que salimos por aquí. Y también hemos llegado casi a la frontera de Guatemala también. Uh, sí, yo creo que... Pero al castaño, para allá. También. Todo ese territorio. Porque aquí andamos por Guatemala. No, hombre. Ay, que yo sentí bien largo el camino. Guatemala. Dormí. O ni sabes dónde queda aquí, Catalaya, no te rías. ¿Dónde estamos aquí? No sé. ¿A dónde estamos? En la playa. Ay, oíste la pena. ¿A dónde estamos, Catalaya? Que aquí es primera vez. Dice que en la playa, dice la Catalaya. Ay, ¿a dónde viene el marbo? Ay, pregúntale a mí. No, que no le... ¿Para dónde va este camino que agarramos para Carasuncia o para Sincónate? Ahorita vamos para el lado del Zapote. ¿Para el Zapote no? Ay, hombre. Para el lado del Zapote, dije yo. No, que vamos para el Zapote. Para la de la Barra, pues, para allá. Para la de la Barra, trae la barra donde dice la de Chayaza, la de Zapote. Aquí andamos. ¿Conocés vos aquí? No. O sea, que sí conocés aquí. ¿En la Barra donde vive? ¿Vos sos de Zapote va a decir? Sí. No sos de la Barra, sos de Zapote. Sí, soy de la Barra. O sea, aquí andaba cruzando por todos lados. Ah, sí, es que has andado... Ha andado de Birrionda. Ha andado de Birrionda por todos lados. Por todos lados. Birrionda. Birrionda en el sentido de que andaba moviéndose por todos lados. Pero sí, desde chiquita. Birrionda de viviendas. Pero Birrionda no le quitó. No, porque me iba haciendo el hospital. Pero cuando estaba chiquitita, después del hospital, después de que nací en el hospital, me llevaron a vivir en Zapote. Entonces mi papá tiene casa en el Zapote. No puede vivir en su mamá, todavía en la piel. No puede seguir mía, porque él es mía. Pero si tu papá ya no va a regresar, ¿a vos se lo dejaría? ¿O tiene más hijos? No, sí, tiene más hijos, pero fuera de matrimonio. Pero como mi abuelo se lo regaló a mi papá y a mi mamá, ¿cómo regaló de boda? Entonces, como nacieron mi abuelo... ¿Tu abuelo a tu papá se lo regaló? No, mi papá, es donde mi mamá y a mi papá va. Así sí, me caso yo. Entonces estaba a nombre, entonces el terreno quedó a nombre de los dos. Pero como nacieron dos bellos retoñitos, entonces pasaron a nombre de los retoños. No tan buenos, pero... Ajá. Entonces pasaron a nombre de los retoños. No iba a marchitar, pero nada. Sí, entonces está a nombre mío y a nombre de mi hermano. Pero como yo no quiero... ¿Tu hermano se fue? ¿Te quedó a nombre tuyo? No, pero no, no, porque todavía está a nombre de mi... Hermano. De mi... Sí, ya, tío. No, de mi papá. Es un nombre yo. No, es un nombre... Ajá, es un nombre de mi papá y... ¿Tuyo y tu papá? Ajá. ¿Y por qué no dejó solo a nombre de tu retoño femenino? Del bello y hermoso de la doña. Ah, aquí sí, mire, bello. Aquí ya. No puedo ver las manos. Sí, aquí es una mano. Quítate. ¿Qué te quité, dice? Voy a poner el motor, quiero meter el papito. ¿Te está más hondo ahí, por allá? No, ¿qué está? Me voy a poner... Hombre, mírame, Lulo. Vamos, vámonos. Caminando, Valdez. No, no, a ver cómo está. No, hombre, es que el motor está... No, pero si entra. Sí, el teléfono, démosle. En primera, dígale. Así falta porque le llega buen filtro. Mamá, yo estaba leyendo ahí de que los carros tienen que pasar en primera y no cambia velocidad porque no se le meta al filtro. No, pues claro. Al filtro, ahí al escape. Vaya. Ahí va, pero... ¿A dónde tiene filtro? Ah, vaya a caminar huevones. Ay, no, yo no me quedé moja la pasamorra. Ay, no, Lulo. Vemos allá. No, no, tenemos otro con tu carro. Entonces no pasa con el carro. No, no pasa. Qué grito esta bicha. Ay, no, me quedo muy caliente. Solo cuando... Está seco. Ahorita no, después. Está calentita. A ver cómo está el agua. Está calentita. Está bien calentita. Ay, 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 no me quiero meter. Ay, mazamorra. Ay, ay, no quería. Ah, como la estaba llenada de la barra, ajá. Para este tiempo sale la barra, ajá. La de la barra, ajá, y el cien está, ¿verdad? Ay, no. Ay, no sé por qué le da muy pago. Este es, bebé. Este es negro. ¿Cómo meter la moto? Pues sí, me voy a meter. Sí, me voy a meter. Va Carmen, que me voy a meter. Sí. La moto, pues. No puedo, para meter. Mire, ve. Sí, sí, le quema hay que le compre otra. Pues sí, la Carmen tiene. Y le meten el escape. Le meten el escape. No, está pachito. A la cuenta de 3, 2, 1, 1. Yo digo, ¿qué si despacito, en primerita? Sí, pasa. Con la doble. Allá está seco. Caminando, ¿qué pasó la moto? Dígale, digo, prometa. No, en primerita. Ah, allá le fue. Allá le hundió. ¿Qué le moja, qué le moja? ¿Qué le moja, qué le moja? ¿Qué le moja, Carmen? ¿Qué le moja, Carmen? ¿Qué le moja, Carmen? Ah. ¿Qué le moja, Carmen? Lo que tengo que pagar. Pero, ¿por qué tengo que joder, pues? ¿Y por qué crees vos? ¿Y dónde está el cocodrilo? Claro, me, aquí hay probabilidades de que tenga un cocodrilo. ¿Cómo, cómo? Hay probabilidades de que tenga un cocodrilo. Sí. Aquí sí, la verdad, sí. Es verdad. Aquí sí. Porque esta agua se conecta con todo el manglar. Aquí está un poquito más bueno. Ustedes aquí pueden andar en cada dos pescados. Sí, claro. Con una jaiva me parece que no me bajé yo. Más que no andamos luces. Con que no me cogemos. Y hay, aquí miren, hay culebras. Hay serpientes. Hay cascabeles. Hay cocodrilo. Hay lagartos. Hay lagartos. ¿Qué más hay aquí, chulad? Caimanes. Caimanes, ajá. Hay tortugas de acá. Son grandes hermanas así. Tortugas que son bravas. Tortugas. Tortugas marinas. Pero es que no se ve que ha llegado tan alto. Hasta el segundo bloc ahí. Ahí uno está la costa del baño. Hay que tener humedad todo lo que ha bajado. Pues sí, pero alto, alto. Es que mira, papá, a mí me dijeron que hasta el pecho ya llegaba el agua. No, papá, pero no sabemos cómo esto va ayer. Tal vez arrodillados estaban como chugas y nosotros creímos. ¿Por qué ha dejado de llover? Por aquí hay un tren, dice él. Dime que fue un carro, lo ataron. ¿Cuándo? Hoy. Hoy hay un hoyo. Le dice el señor, no se mete más para allá porque... ¿Ah? Y va con miedo, va agarrada de la mano tuya y va con miedo a la Carmen ahorita. Y va con chaleco. Ay, de veras, que aquí se va abundiendo. Ah, es para allá. Con miedo a la Carmen. Tenga miedo, morir, que no nada. Es la que más podemos nadar sin chaleco. Es solo ahorita que me está lloviendo. ¡Dorme! Tiene miedo y anda con chaleco, va a creer. Hay toda una casa abandonada. ¡Ey, lagarto, lagarto! No, pato, son. ¡Ay, lagarto, lagarto! ¡Ay, lagarto, lagarto! ¡Ay, lagarto, lagarto! ¡Ajá! ¡Ya la que ahí sí va saliendo acá! ¡Garadie, lagarto, lagarto! ¡Garadie, lagarto! Para los patos es la mera vida ahorita. ¡Los vamos! ¡Pero también enfocado para el marco! ¡Kia! ¡Kia! La paja del Kia... La paja del Kia... Pero otro Kia... ¡No, el Kia de nosotros, eh! ¡Baja, creer, permiso! ¡Para más que bien! ¡Mire más que lo hizo bajarlo! ¡Baja, creer! ¡Baja, creer! ¡Baja, creer! ¡Baja, creer! y aparte de eso va rápido y para qué va rápido si es mejor ir despacito y va en doble para fregar mire y el sapo que no sabe despacio tapo despacio solo las llantillas se mojan y cuando va rápido la misma pues si esa va empujando ay no lulo si le da miedo mireme si pierde mi chaval por eso está este pito hey carmen la jenny es demasiado miedo quítese quítese no me dejen atrás decía la jenny quítese quítese no me dejen atrás que pena